Queremos darle la bienvenida al presidente del Club de Leones San Francisco Central, Vladimir de Jesús, y a la licenciada arquitecta Marianela Lora, vicegobernadora también de este Club San Francisco Central, al igual que nuestra querida amiga y compañera Alodia Pichardo. Buenas noches, háblennos acerca de su visita, cuál es la intención de lo que ustedes quieren comunicar en esta noche aquí en esta feria. Sí, buenas noches distinguidos y a los televidentes. Nosotros, como lo ha dicho, somos el Club San Francisco de Macorís Central, una entidad sin fines de lucro que se encarga de bienestar social ante nuestra comunidad. Por el motivo de nuestra visita en la feria mayorista, solicitamos un permiso ante las entidades correspondientes para nosotros promover nuestras causas fundamentales. La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene cinco causas fundamentales. La visión, la ceguera, el cáncer infantil, el hambre y la diabetes. Nosotros, en estos días que la feria está promoviendo en San Francisco de Macorís ya una tradición, 25 años, estamos promoviendo esas causas fundamentales. Esta noche correspondió a la ceguera. Nosotros estamos entregando volantes para prevenir las cegueras evitables. Aquí tenemos la campaña. Tenemos unos tips que indican qué debe de uno hacer para evitar una posible ceguera evitable. Mañana, por ejemplo, estaremos acá con la diabetes. El domingo próximo estaremos con el cáncer infantil. ¿Cómo el club define estas prioridades en torno a los puntos que ustedes quieren enfocarse? ¿De dónde vienen estos lineamientos? ¿Cómo seleccionan ustedes este tipo de situaciones para poder enfocarse en ellas? La Asociación Internacional de Clubes de Leones, como un mandato para todos los clubes del mundo, instauró en este milenio cinco causas fundamentales. Entonces, cada club, en cada sector, en cada comunidad, debe de enfocarse en eso. Por ejemplo, el cáncer infantil, aunque no es muy común, pero existen muchos casos. Nosotros, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, nuestro club, está ayudando a un niño de apenas cuatro añitos de edad que tiene un problema de un tumor en la cabeza y se le está asistiendo económicamente. Entonces, nosotros le pedimos a la comunidad que se acerque a nuestro Club de Leones cuando estemos haciendo alguna actividad de recaudación de fondo. También, como te decía, tenemos la diabetes. La diabetes es una epidemia mundial que afecta a niños, mujeres, hombres. No tiene condición social ni religiosa. Entonces, nosotros, los leones, estamos presentes ahí. También estamos presentes en la ceguera, como es el día de esa noche. Y en las demás causas fundamentales, en la mitigación del hambre, que es una de las causas fundamentales, también estamos presentes. Nosotros hacemos actividades normalmente entregándoles a personas de pocos recursos económicos, alimentos. Vamos a entidades también sin fines de lucro. Nosotros le llevamos, por ejemplo, Hogar Crea y otras entidades que necesitan el aliento solidario de nuestra asociación. ¿Cómo consiguen ustedes todo este apoyo económico para poder lograr aportar y ayudar a este tipo de causas? Nosotros realizamos bingos benéficos, dos al año, para la madre y para la Navidad. También estamos ahora, un evento que se está promoviendo acá, San Francisco Canta y Encanta. Nosotros estamos involucrados en eso, para que la población dominicana vea otra cara de San Francisco. Le pedimos a la sociedad franco-macorizana que apoye esta actividad, porque a nivel nacional e internacional, San Francisco de Macorí lo presentan como otra cosa. No lo que somos, hombres y mujeres trabajadores, estudiantes de bien ante la comunidad. Por ejemplo, nuestro Club de Leones, el próximo 11 de diciembre, cumple ya 52 años sirviéndole a la comunidad. Nosotros le pedimos a la sociedad franco-macorizana, que para el próximo 15 de diciembre, que celebraremos nuestro tradicional bingo navideño, que nos apoyen, comprándole los cartones de bingo a nuestros compañeros, o allá en la puerta del Club Esperanza. Mira que bien, yo veo que el club está muy florido. No sé si es que están falta de varones, o si es que las mujeres están súper, muy empoderadas, porque, Vladimir, tú me vas a perdonar, nosotros parecemos dos príncipes negros. Exacto. En medio de tantas rosas. Háblenos un poquito de esta participación y esta incidencia que tiene la mujer dentro del club. Nosotras somos más mujeres en el club que hombres, pero aquí hay una buena comisión nutrida, pero no es que no hay hombres, hay bastantes, y muy buenos, y de mucho servir. Sí, como Luis Esmoldó, que es un gran servidor de nuestro pueblo. Vemos una gran servidora, y doña Francia. Doña Francia Marcelino. Que cocina buenísimo, eh. Cocina buenísimo, doña Francia. Sí, sí, doña Francia es una león 100%. Nosotros tenemos como lema servir. Nosotros servimos con amor. Por eso nosotros tenemos muchas causas globales, no solo de los clubes de la República Dominicana, sino del mundo. Y nuestro director internacional se ha propuesto que sea 50% de hombres y 50% de mujeres. Vamos de parejo hoy. Y creo que lo estamos logrando. No, porque el club hasta hace poco era de hombres. Ok. Y luego, ya cuando se ingresaron las mujeres, estamos casi, casi al par con los hombres. Mira que bien, mira que bien, de verdad.